Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por Tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre una población muy susceptible, las mujeres embarazadas y su relación con la COVID. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Pues obviamente sabemos que una mujer embarazada, debido a que alberga dentro de su útero el material genético del papá, la mitad es del papá y la mitad es de la mamá, el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas usualmente puede tener cierta debilidad en reaccionar a cualquier otro daño o algún tipo de agresión externa. Nosotros entendemos que las mujeres embarazadas, a pesar de existir muy pocos datos al respecto, podrían considerarse una población vulnerable para adquirir la enfermedad de la COVID. Pues nosotros entendemos que este aumento en la susceptibilidad simplemente es para que ustedes en la casa tengan las medidas necesarias, obviamente de precaución, de aseo, de cuidado, y obviamente de no socializar con las personas que ustedes ven en la calle de manera continua. Si nosotros mantenemos el aislamiento en sus casas, pues ustedes estarán haciendo todo lo necesario para disminuir el riesgo de que esta población susceptible se enferme. ¿Cómo nos afecta la enfermedad o cómo afecta a las mujeres embarazadas? Pues nosotros entendemos que al tener, obviamente, un producto de gestación en el útero de la mamá, este puede ocasionar que el resto de los órganos se aplasten. Ustedes, mamacitas que nos escuchan al otro lado, seguramente podrán darme razón, que cuando una mujer se acuesta, obviamente el peso del vientre puede tratar de ocupar el espacio de la caja torácica y obviamente quitar la respiración de manera muy leve a las mujeres embarazadas. Si una persona embarazada se enferma de la COVID, donde los pulmones se dañan y obviamente disminuye la entrada de aire, pues esto podría ocasionar una complicación mayor. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene la COVID y obviamente cuál es el riesgo de su bebé? Lo que nosotros primero recomendamos es, en esta etapa, obviamente, si usted estaba planificando tener un hijo, lo ideal es esperar al menos unos meses hasta nosotros poder entender cómo funciona esta enfermedad. Segundo, sabemos que obviamente la infección en los primeros días y las primeras semanas puede ser muy peligrosa debido a las alteraciones que puede ocasionar en el bebé. Pero si una mujer, tal vez de semana 15 en adelante, se enferma de la COVID, pues nosotros no conocemos datos a detalle, sin embargo, entenderíamos que el niño, a través de lo que nosotros conocemos como contaminación vertical, podría tener el riesgo también de nacer con la enfermedad de la COVID. Hay muy poca información al respecto, no sabemos exactamente los daños que producen en el bebé, sin embargo, les recomendamos a todas ustedes que obviamente tomen las medidas de precaución más importantes. Lavado de manos, obviamente uso de mascarillas y evitar lugares que sean muy socializados o que mucha gente vaya a estos lugares. Pues nosotros con esto esperemos vernos del siguiente programa, pues les invitamos por tu salud en relación a la COVID.